En una plática escuché las hazañas que la he hecho El famoso basculazo, el hombre cuenta sonriendo Más lo que pasó en la macro, cuando querían mi pellejo Con la super que cargaba, yo los regresé corriendo No respetan ni a mi hija, les salió caro a los perros Me la pelan pelo a pelo Del realito Sinaloa, de Llamero es donde vengo También anduve en Sonora, tiré macanazos buenos Mi soldado en algún tiempo Y era muy pobre por cierto Mi cerebro y mi cabeza Se cargaban otros piensos Prefería tirar chingazos A de hombres seguir muriendo Ahora me respalda el mecho Me bajaron de los trojes porque el viejo me ocupaba Ahora ando con mi compadre, quienes con power me cargan Y no me ven tirar lija No más lo que el mano al mareca Entran varias toneladas Y mi empresa es quien las mata Mi nombre yo no les digo Porque enoja lo derecho Soy el pariente por cierto Y si lo digo es porque puedo ¡Puro codiciado, loco! ¡Puro codiciado, loco! ¡Oye! Desde abajo comencé No me avergüenzo de eso Al contrario, no cualquiera Tiene lo que ahora yo tengo Si algo debo no es dinero Son pendientes con gobierno Y por eso traigo mis huevos Que dos, tres quieren tenerlos Yo no soy de lujos caros Soy sencillo y muy honesto Si no pregúntenle al viejo Pa' jugar un arrancón Y los gallos son por cierto La debilidad que tengo Las mujeres lo que quiero Sin al desecho y derecho Los guaraches que yo tengo Un cigarrito en mis dedos Pa' soltar los pensamientos Y para desirte al rancho En el Razer la navego En la troca al cien por ciento Un gallo me ven fumando Cuando me toca trabajo Ese jamás lo descuido Soy muy bueno en lo que hago Si se ponen me la pena Sean gobiernos o contrarios La vida doy por la empresa Por mi compadre la rajo Y si quieren santo y seña El corrido se los dejo Que el pariente agarro vuelo ¡Gracias! ¡Gracias!